Hola familia de Mundo Pug, hoy hay un nuevo video Hola familia, bienvenido a un nuevo video sobre los Pug En esta ocasión vamos a hablar de un tema que viene siendo sobre el precio Cuánto cuesta un Pug Pero antes tengo que mencionar que si hay manera de que adoptes Es muy recomendable que lo hagas en vez de ir comprando animales Yo estoy en contra de eso, pero como muchas personas se hacen esta pregunta Hoy vamos a ver cuánto cuesta un Pug en varios países Ya diciendo esto, pues vamos a comenzar con el video y no olvides darle un like Pero antes, ¿por qué deberías comprar un Pug? Lo creas o no, el Pug ha sido una mascota muy popular durante más de 2000 años Su historia se remonta a los emperadores de la antigua China Que al parecer tenían preferencias por los perros de juguete de cara plana Físicamente, el Pug es un perro robusto, compacto, con cara arrugada, hocico corto y cola rizada Sin duda, es una de las razas de perro más identificables que existen En cuanto a su personalidad, la verdad es que los Pugs fueron criados para ser un compañero Es apacible, tranquilo y muy cariñosos Tienen una personalidad divertida, social Que es perfecta tanto para propietarios individuales como para familias numerosas Así que, esta sinceramente es mi raza favorita Basado en mi experiencia, ya que yo tuve un perro Pug y tal vez tenga otro Esta raza de perro es muy adorable Mi perro se llamaba Toby Y la verdad que lo recomiendo Pero igual, si estás por comprar uno O adoptar, que lo vuelvo a repetir, es mejor que lo hagas Te recomiendo que investigues un poco más sobre ellos No solamente te vayas por lo lindo, por lo bueno Busca lo malo por así decirlo Ya que no todo es perfecto Ya que no queremos que compres un Pug y veas lo negativo Aunque son pocas cosas, pero hay que tenerlo en cuenta No queremos que compres uno y al ratito ya no lo quieras O lo dejes por ahí Así que te recomiendo que investigues un poco más sobre ellos Y si puedes hacerlo, puedes visitar nuestro blog Donde está repleto de información de esta raza Solamente puedes ir a tu navegador favorito y buscar www.mundopug.info Y diviértete con toda la información que encontrarás Ahora sí, vamos por lo importante Cuánto cuesta un Pug Qué precio tiene un Pug Y pues bueno En esta ocasión voy a mencionar el precio en estos países Argentina España Estados Unidos Colombia Chile Y México De todos modos Al final del video Voy a mencionar un promedio general Esto va para los países que no mencioné Y puedan convertir esos dólares a la moneda de su país Y tener una idea del valor de un Pug Como sabes El precio de un Pug puede variar mucho Depende del país El linaje del perro La reputación La ubicación El color del pelaje Y pues bueno Ahora sí Comencemos En México El perro Pug Va entre los 4 mil a 8 mil pesos Y tiene un promedio Aproximadamente De 5 mil pesos Mexicanos Y nos vamos Para Argentina En Argentina Puedes encontrar un perro Pug Entre los 15 mil a 30 mil pesos Recuerda que si vas a comprar un Pug Cheques Que esté en buenas condiciones En España El mercado de esta raza Es muy amplio Así que Vas a poder encontrar A un nuevo amigo Si o si Y su precio Va desde los 350 A 800 euros Ahora nos vamos A Estados Unidos Tengo que mencionar Que en esta investigación Estados Unidos Es el país Donde el precio Está muy alto La verdad Es que Espere pagar Por un Pug Entre mil Y tres mil dólares Y pues Un Pug Con linaje superior Puede llegar A costar Entre dos mil Quinientos Y diez mil dólares Todo dependiendo Del pedigree Y si estás buscando Un nuevo amigo En Colombia Lo puedes encontrar A un precio De un millón A dos millones De pesos Colombianos Tengo que mencionar Que no existen Muchos criadores En Colombia Así que Ten en cuenta Las condiciones De tu nueva mascota En Chile Un Pug Puede llegar A valer 400 mil Y 800 mil Pesos Chilenos Aunque este precio Igual que todos Los demás Siempre va a depender De varios factores Como la edad Del perro El lugar Donde se compre E incluso El color De pelaje Y por último Voy a decir Un promedio General En dólares Para los países Que no están En este video Durante mi investigación Me he dado cuenta Que el promedio De un perro Pug Va desde Desde los 200 Hasta los 800 Dólares Esto Para que lo tomes En cuenta Y conviertas Esos dólares A la moneda De tu país De igual manera Tengo que mencionar Que hay Diferentes tipos De Pug Que el precio Puede ir Muchísimos Llegar hasta Los mil Dos mil Tres mil Dólares Por ejemplo El Pug Blanco Etcétera Etcétera Si compraste Un Pug Me gustaría saber Cuanto te costó Me lo puedes dejar En los comentarios Y de igual manera Si vas a comprar Un Pug Te vuelvo a repetir Si está En tus posibilidades Adoptar Te lo recomiendo Al 100% Dicho todo esto Espero Y el video Te haya gustado La verdad Es que me tomo Horas Recopilar Toda esta Información Pero sin duda Valió la pena Ahora si Hasta luego